Música Señor, hemos tenido el amor de Dios, Señor Vamos a empezar a adorar a Dios en esta noche Juntamente con nosotros, Señor Tuvimos para adorarte, Dios Vamos a levantar tu voz, Señor 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 Queremos pelear Esta noche Señor Queremos beber Esta noche Señor Queremos que la Dios Queremos que la luz Bárgamo, que el Dios Finale Y todos Compartimos Yo vivo para adorar, vivo para adorar tus nombres Yo vivo para adorar, vivo para adorar tus nombres Yo vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar tus nombres Yo vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar tus nombres Yo vivo para adorar, 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 vivo para we just want to give you the thanks for being in this place because you're here